Yo le pregunto al Endacari si ha retirado su plan o solo lo está escondiendo. Si usted ganase, ¿volvería a poner su plan o no lo pondría? ¿Haría el referéndum o no lo haría? ¿Nos metería en otro lío o no lo haría? ¿Se enfrentaría a los tribunales o no lo haría? ¿Llevaría el plan al que los diputados los llevaría a Europa? ¿Daría? ¿Seguiría dándome a la imagen de los vascos o no lo haría? Quiero que me conteste Ibarreche a si su plan lo tiene en la nevera, lo ha descartado o lo va a hacer si gana. Le voy a preguntar a López si es capaz de firmar ante notario que no gobernará con el PNV bajo ninguna excusa ni bajo ningún concepto. Me gustaría que López, así además aparece en campaña y tiene un poquito más de vida, contestase si está dispuesto a firmar ante notario que no pactará con el PNV bajo ningún concepto y bajo ninguna excusa, al contrario de lo que ha hecho en Álava, de lo que ha hecho en Guecho y de lo que ha hecho en otros sitios. Pues me gustaría que fuese capaz de responder a esta pregunta.